Mi día inicia a las 4 de la mañana, una hora bastante inusual para muchos jóvenes de mi edad. Soy Sherif Velázquez Alzate, tengo 15 años y curso actualmente grado 11 en el INEM José Félix de Restrepo. Vivo en una vereda que se llama Tarapacá, que se encuentra en el municipio de La Estrella. Y este municipio pertenece al área metropolitana, así que queda un tanto alejado de Medellín. Tengo una vida muy sencilla y es algo bastante agradable, la verdad. Así que comienzo mis actividades académicas con el curso de matemáticas discretas de 4 a 6 y 45. A las 6 y 45 inicio las actividades o las clases en mi colegio. Que van hasta las 12 y 45 del mediodía. Posteriormente, realizo el curso de algoritmos y estructuras de datos. En el cual me enfoco en mi campo, que es la programación. Después de esto, estudio 2 horas de idiomas. El idioma que desee practicar más a fondo. Luego, sigo con estudio de precálculo, con el libro que tiene exactamente ese título. Y después me enfoco en generalidades, como por ejemplo, química, ciencias naturales, física y demás. Y ya para finalizar el día, me siento con mi familia a ver una novela a las 8 de la noche. A través de internet he aprendido muchísimas cosas. De hecho, a día de hoy sé 4 idiomas. Los cuales son el inglés, el francés, el italiano y el portugués. Mi proceso con los idiomas inició cuando estaba muy pequeño, aproximadamente en cuarto y quinto grado. Mi padre cierto día me dijo que debía ser como una persona más proyectada y responsable. Así que él me dijo, Sharif, tienes que comenzar a estudiar inglés. Lo aprendí en aproximadamente un año, año y medio. Así que para grado quinto ya sabía inglés, lo cual es algo bastante inusual. Y comencé a aprender italiano, que duró ese proceso aproximadamente unos 6 meses. Posterior a ello, portugués, que duró unos 4 o 3 meses. Y luego francés, que duró dos meses. La construcción de nuestras vidas se basa en educación. Y esto, en realidad, se basa no solo en la escuela, no solo en el gobierno, sino en principalmente en nosotros mismos. Porque la educación es muy importante y sensual para realizar la transformación de un país y del mundo. Y uno puede utilizar la Internet por sí. La Internet sirve para nuestra evolución y para obtener conocimiento. Pero no podemos permitir que nos despedimos de nuestra presencia de seres humanos. La Internet es un buen lugar para cultivar el conocimiento, mas también para perder el tiempo. Y en nuestra tarefa, como personas, tirar provecho de él y para aprender. Solo tengo una oportunidad para ser Sharif. Entonces tengo que aprovechar muy bien cada momento de mi vida para ir haciendo de mi persona alguien mucho más completo, más íntegro, más multidisciplinar y más feliz.